Hola, ¿qué tal? Hace unos días estaba jugando, fue la primera partida que tuve. Bueno, eso no importa, lo que importa es que ese día estaba en nada a ver de salirme y luego vi que comencé a describirme a una persona. No, no le tomé importancia porque prácticamente por la vez que escriben es para atacar al killer y en esto me di cuenta que en Sonic Game decía Twitch y dije, es streamer y dije, me enfrenté contra un streamer y me emocioné y le di click y me fijé en su perfil. Bueno, por suerte tenía Steam, usé la plataforma de Steam. Le di, efectivamente era un streamer, le di al gimnasio y estaba en vivo. Yo quería ver mi partida, pero no sabía cómo, no sé cómo usar Twitch, tenía respuesta, no podía, así que tuve que esperar que termine el stream para ver si tenía la chance de que el video lo suba o no sé, no sé cómo funciona Twitch, pero sí, al final sí pude ver el video. Y cuando lo vi, realmente me sentí mal, en el sentido de que me sentí atacada, totalmente absurdo, no tenía sentido lo que me decía. Prácticamente por haber jugado de cierta forma de escribir con una psicóloga, tus acciones tienen repercusión en tus maneras de pensar y sentir. Bueno, para mí no tenía sentido. Hay una partida en la que me dio risa. Bueno, si usas ver con una persona humilla, me humilla y me disuelta y prácticamente me describí toda mi vida. La cual, no sé si esa persona es creativa o es psicóloga, pero, ah, no sé, no soy masoquista, pero bueno, empecemos. Quiero pedir perdón por las palabras que va a decir el streamer porque, ah, porque más editar... Ah, es un buen mapa, es un buen mapa, no lo critiquemos, es un buen mapa. Ah, quiero decirles que estoy con un tema de una... Bueno, un poco para bolearlos así y todo, como que estoy en modo... Sí, lo tengo, lo tengo y tengo que poner mal día. Yo, yo estoy... Boludo, ese es indesigible, no puede ser más escucharlo y aterro todavía. Uy, no sé qué necesito ponerle un rondo. P***, p***. Me asustaste. Está abriendo un coso. Sí, el de T sí lo estoy... Lo tengo que poner mal día. I'm on it. Ay, ay, ay. Siento que es alguien de sigilo. ¿Sí? Bueno, pero no quiero decir... No quiero decir que no. Wow. Esa información me viene genial. Vamos, guacho. No, no, ya sé, pero el tum tum... No sé, sentí que está cerca tuyo. No sé, esa información me... Ah, está. Es la cerda. Ya me lo dijo todo. Es sigilo, sí. P***, deslumbrado. Deslumbrado, nos vuelve vulnerable por 60 segundos. Bueno, capaz menos porque... Esta es de sigilo, es la que se agacha. ¡Arriba! ¡Conmigo! Arriba conmigo, me sigue la p***. Sí, 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 sí. Tienes que seguirme, no vas a estar p***. Abajo, 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 abajo. Si vos estás arriba, el col... Si ves para abajo, está abajo. Vale, p***. Vale. P***, p***. P***, p***. Abajo. Bueno, b***. Uy, la mató de vuelta. Ah, qué chupap***. Es una helera, vela. Voy a seguir conmigo. Hablando de esto, el moni este, no sé, el p***, ¿no? Abriendo un cofre está el moni. Qué buena persona. Esta hija de p*** de subir por acá. Sí, tiene que estar subiendo por arriba. Moni tiene... Moni tiene helado. Está por apagar no me convence y más bien no la tengo... La tengo un sustento. Ah, dale. Qué túnelera. Mira, qué le dice, qué le hizo el JGSOLI. ¿Le hizo T-Bag? Dale, boludo. Me da lápiz. Qué killer de mierda. No, tiene mori. No, sácamela. Yo en el segundo cuelga no me vayas a buscar. No le voy a dar la satisfacción, eh. Al boludo este. Si me cuelga dos segundos, no me vayas a rescatar. Me muero en el gancho. Qué pelotudito, boludo. Y no, no estoy llorando para las personas que piensan que estoy llorando. Ah, es que lo que pasa es que jugás un montón, ya tipo, prendés a... Pero tipo, si yo agarré un moni, le agarré el coso. Es como que tenés que, tipo, vas a... A ver, ahí está allá. ¿Cuál tiene la escalera? La escalera tiene acá. Banny por acá. Estoy yendo, no te estaires al gancho. Moni es el amigo. El peruano este. Ah, perdón. Bueno, en esta parte estaba cuidando el de abajo del gancho. El radio de la carta de Amanda tiene un radio más o menos bueno. Y creo que es de 24 metros. Y yo vine desde el piso de abajo, al piso de arriba, que se estaba acercándose a alguien. Y dije, va a venir por él. Bueno, aparte no conocí el mapa. Era creo que mi segunda vez que lo jugaba. Y estaba nerviosa. Y no sabía qué hacer. Y entonces dije, sabía que había escalera, pero no sabía por dónde era. Y así que estaba mirando para ambos lados. Y de repente, pasa una sombra por ahí y cae ella. Y es cuando voy y la percibo. Bueno, hice ese giro para ver si alguien había o acercándose a alguien a sabotear el gancho adelante. No estaba en modo acecho. Por lo tanto, no podía ver ahora de ninguno de ellos. Y simplemente lo hice para asegurar el enganche. Defenderme. Bueno, para mí no tiene sentido. Porque, bueno, eres el killer. Estás solo. Eres una cabeza contra cuatro. No sabes si son premade. No sabes qué técnicas te pueden hacer. Qué jugadas te pueden hacer. Hay siete generadores. Y es que era para cinco. Los cinco no están juntitos. Desarmé partidas por todo el mapa. El mapa es grande. Las habilidades de cada jugador es independiente del otro. No hay penalización. Es decir, si yo llevo tal skill que no puedo repetir nada, también hay dos puertas de salida. Si el killer mata a tres personas, si queda solamente una, esa persona que queda, simplemente cuando encontrar la escotilla, simplemente se acerca, salta y se escapa. Y prácticamente, te quedas sin esa kill, como killer. Bueno, adelante. ¿Qué tenés que hacer tan asqueroso, boludo? De cambiar. Escucha, yo tiro chance, vos escondete. No, voy a morir. Y te doy chance a vos. Recordá que lo piso salir del piso abajo. ¿No? Nunca arriba. Siempre al piso abajo. Escondete en un coso. Que puedas bajar rápido. Listo, para afuera. Perdimos, perdón, no nos importa nada. Vamos a ver si Sumara Juice se escapa. Lo voy a tomar como ganado igual, eh. Vamos a ver si Sumara Juice rápidamente. Dale, Yumi, de aquí para abajo. La cosa está abajo. No. Pero, a ver, para que entiendas este mapa, Yumi, yo te lo voy a explicar. Y le voy a explicar a la audiencia acá. No. Bueno, sale LOL, no. Sale DVD. Es juegos así, es muy sencillo. Tiene dos plantas. Tipo, la... No, no, tiene problemas mentales de esa persona. Y realmente, tipo, le pegaron desde el chico porque la verdad, tipo, pase campero, dunelero y cosa, le cagamos el morir, mozo. Divino, eso te empila. Podrás tener 4K mano, pero las manos no las tenés, amigo. Y después de este lindo momento que me hizo pasar la streamer, es la parte donde procede a escribir, y también es el origen por el cual hago este video. Bueno, como evidencia, solamente tenemos, eh, un stream. Por mi parte, no pude grabar porque, bueno, no sabía que era streamer y que iba a hacer este video. Es más, me tomó de imprevisto hacer esto. Y también lo vi, innecesario hacerlo. Bueno, pero, en detalles, que lo que me escribe, eh, como evidencia, no va a estar... Bueno, lo que me escribe, solamente está en evidencia en el stream. Pero, en su stream, está tapando el stream con su cara. Pero, por suerte, yo cada vez que termino de jugar una partida, les tomo capturas de pantalla. Para, bueno, para dejar mi progreso, si ya me ofrenté contra ellos antes y ya les pude ganar. Bueno, también, si me humillaron, eh, bueno, más que nada para ver mi progreso como killer. Porque solamente juego como killer. Bueno, hola. Bueno, lo que me escribe está en inglés. Pero, algunas palabras entiendo, pero no en oración. Y aquí es el significado. Bueno, al último, eh, ella misma, este, como que se da cuenta de que, efectivamente, no estaba viendo ese stream. Y que simplemente estaba jugando porque podía vernos. Por la... Bueno, que ya me maté a explicar. Tiene carta de Amanda. Está, y aparte nos veía, aparte. Nos veía en las auras. Carta de Amanda te hace ver las auras. Tipo. Ah, bueno, me despido. Soy Hilmaku. Y... No, a rara vez aparezco en este canal. Bueno, nos vemos. Y espero no verte como superviviente. Bueno, al final de la partida, si me reconoces, bueno, te mando un saludo. Bueno, que no sé qué se dice, pero nadie me conoce. Bueno, adiós hoy. Nos vemos. Chao.